Ahora bien, vamos a analizar la canción, señor. ¿Por qué Vitaly se fue como por el reggaetón y no por el dembow? ¿Por qué? Bienvenido, señor, una vez más para ponerte a la TV. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte, para que esta comunidad siga creciendo y se siga posicionando este canal. Así que si estás por primera vez, no olvides suscribirte, no olvides comentar. Señores, esta es la vuelta, la vuelta esta, analizando la canción de Vitaly Sánchez. Vitaly Sánchez, la reina del edificio rojo, como ella así se suele llamar, la reina se estrena, debuta como artista urbano. Y nosotros vamos a analizar esta canción, el estilo de esta canción, la forma de esta canción, la voz de esta canción y los efectos que tiene esta canción, señores. Señores, aquí en el movimiento urbano de la República Dominicana, tenemos muy poca fémina en el movimiento. Han debutado muchísimas, pero de las que están presentes actualmente, las que están presentes actualmente son pocas, son muy pocas. Está la materialista, está la insuperable, está Yailín, está la perversa, está Yainoa, entre otras que están y otras que se han quedado atrás, que no están en el momento, pero forman parte del movimiento urbano de la República Dominicana. Pero este género aquí en la República Dominicana siempre ha sido dominado, siempre ha sido lo que lideran las posiciones, han sido los varones, los urbanos, los artistas urbanos, son los que siempre llevan como lo que tiene la cabeza. Por más lejos que haya llegado la fémina, siempre el movimiento urbano aquí en la República Dominicana está dominado por los varones. Desde su inicio, desde su arranque, siempre han sido los varones que han tenido la batuta. Y ahora, a esta lista de fémina, de mujeres, que le interesa el movimiento urbano, ahora tenemos otra, que su fuerte es la comunicación, su fuerte es la creación de contenido. Pero se ha inspirado en hacer música urbana, porque ella dice, si fulana puede, ¿por qué yo no puedo? Si fulana puede cantar, ¿por qué yo no puedo? Yo tengo más talento que otra, y eso la ha motivado a hacer este tipo de canción. Pero yo veo como que Vitaly Sánchez se inclina más por el reggaetón que por el dembow, que por la música realmente que es de nosotros, que nos identifica a nosotros el dembow. Vitaly se fue como con un reggaetón, como con unos colores, como con un estilo a lo Karol G. A lo Karol G. Así se fue Vitaly Sánchez. Le deseamos toda la suerte del mundo, porque al parecer tiene talento. Esperamos en Dios y que el público apoye esta canción de Vitaly, porque ella se está aprovechando de ese gran arrastre, de esa gran conexión que ella está teniendo con el público. Y ella dijo, vean acá, esto no es para siempre. Yo todo el tiempo no le voy a caer bien al público. En el momento que yo estoy arrasando, que el público me está apoyando, déjame yo aprovechar y sacarle provecho a eso y irme por otro lado, no solamente de la comunicación, ya de la interpretación, ya en el ámbito del artitaje. Y eso está muy bien, que ella siga avanzando, que ella siga proyectándose, que ella siga cruzando y probando otras ramas de donde ella podría ser fuerte, de donde ella podría sacarle más provecho y estar en la posición. Pero la canción, la canción de Vitaly Sánchez, se titula La Para de Todas. Ella es la para de todas. Vitaly Sánchez se inspiró a hacer esa canción, porque como quizá antes de ella hacer la canción, ella siempre ha sido la que ha estado en el grupo de Alofoque Radio Show, y por eso de ahí es que viene, de que ella es la única reina, la reina del edificio, porque en Alofoque Radio Show hay como seis o siete personas, y la única hembra es ella. Y por eso ella se sentía, o la nombraron como la reina. Y la canción se llama La Para de Todas. Ella es la para de todas. O sea, quiere decir que ella es como la mejor del edificio, porque hasta en la misma canción, ella dice la reina del edificio. O sea, ella es la preferida, ella es la más querida del edificio rojo, y por eso se siente ella reina. Ahora bien, ahora entra Jessica Pereira al edificio rojo. Ya no es la reina del edificio rojo. O ya no será la única. Ese espacio o eso, tendrá Vitaly Sánchez que ganárselo, porque no es una loca vieja que va para el edificio rojo a competir realmente con Vitaly Sánchez. Porque por más que ustedes quieran decir, ahí va a haber competencia directa o indirecta. Ahí va a haber competencia por abajo, a ver quién se destaca más, o quién realmente brilla más. Ahora, sabemos que Vitaly tiene un gran arrastre, pero Jessica tiene una buena preparación realmente, que yo creo que Jessica está más preparada que Vitaly. Ahora bien, vamos a analizar la canción, señor. ¿Por qué Vitaly se fue como por el reggaetón y no por el dembow? ¿Por qué? Es algo como extraño, es algo como que realmente para uno iniciar aquí, uno como que tiene que iniciar con lo que está en el momento, entiendo yo. Ojalá que ella pueda tener éxito con esa canción, pero ella debió como hacer un dembow, aunque lo haya diferente, lo haga diferente a la demás. Pero yo creo porque esa es la música de nosotros realmente, esa es la música que está conectando con nosotros, que la gente está apoyando. Aquí todavía el único exitoso con reggaetón ha sido Don Miguelo, y lo han dicho 800 mil veces, lo hemos dicho 20 mil veces y todo eso. Al único que le ha ido bien haciendo reggaetón fue a Don Miguelo. Después, a más nadie, todo el mundo ha tirado pata voladora con reggaetón, pero se le ha hecho difícil conectar. Ojalá que el caso de Vitaly Sánchez no sea así y ella sea la única mujer que se corone, sea la única mujer que conecte con el reggaetón. Pero Vitaly Sánchez no hizo un reggaetón normal ni un cualquier reggaetón. Ella se fue como a lo estilo Karol G. Ella le cayó atrás a Karol G. ¿Qué tan fácil o tan difícil es para Vitaly Sánchez como crear un estilo a lo Karol G? Bueno, es que aquí realmente ese estilo de música, los dominicanos solamente apoyan a los extranjeros. A los extranjeros es que solamente los dominicanos se identifican con ese estilo de música como Karol G, Berkey G y toda esa gente, los boricuas, los colombianos y toda esa gente. Aquí solamente apoyan ese tipo de música que viene del extranjero. Pero ese tipo de música como la de Karol G que se hace aquí, que los muchachos o las muchachas quieren hacerlo aquí, no es bien visto por los dominicanos. No es realmente consumible. No lo aceptan el público dominicano, no aceptan ese tipo de música hecha aquí en la República Dominicana. Puede ser que el dominicano lo acepte de un extranjero que lo haga aquí, pero de un dominicano hecho aquí todavía no se ha visto ese gran apoyo, todavía no se ha visto ese gran éxito que se ha tenido aquí. Y Don Miguel, lo repito, ha sido el único que siempre ha sido exitoso con reggaetón porque lo sabe hacer, sabe manejar el reggaetón, ese estilo, sabe mercadear ese estilo. Y desde su inicio de su carrera, eso fue lo que hizo Don Miguel. Ojalá, ojalá que Vitaly Sánchez sea la diferencia, sea la excepción de que sea la única mujer que se haya ido por la línea de reggaetón y pueda pegar. Ahora, bien, todo bien, me lo encontré bien en la canción. Ahora, ¿qué es lo malo de la canción de Vitaly Sánchez? O no realmente solamente de Vitaly Sánchez, sino de todo lo que están haciendo música. Y es que crean una canción, señores, hacen una canción que realmente suena muy bonita. Suena muy bonita cuando la sacan del estudio de grabación. Una canción que la hicieron con DJ Sammy, bien hecha, bien elaborada. Pero, ¿qué pasa? Ahí viene el problema después de que esa canción realmente no pueden interpretarla en vivo. No pueden interpretarla en vivo, que es el problema que tiene la mayoría de los artistas dominicanos. Y es que elaboran canciones robóticas, elaboran unas canciones robóticas que luego en un escenario en vivo no la pueden interpretar de la forma como la crearon, como la grabaron, como la hicieron, porque le meten demasiado efecto, demasiado auto-tool le meten y luego en vivo la gente se decepciona, la gente no se identifica y por eso es que muchos artistas muchas veces se desculan, muchas veces pierden mucha simpatía porque es que le meten demasiado efecto. Entonces, cuando les toca cantar en vivo, el público no sabe si es ella o es otra persona que interpreta la canción porque una cosa es en vivo y otra cosa es la canción cuando sale del estudio. Deben de meterle menos efecto y que la canción sea más natural para que el público que ya conoce tu voz en la radio, que ya conoce tu voz en YouTube, que ya conoce tu voz en los en vivo, en los programas donde tú participas o ha participado, se identifique o sepa que era tú. El que escucha la canción de Vitaly realmente no sabe identificar su voz, esa voz que usted escucha en los Fox Radio Show, en cualquier programa que ella participa, usted no sabe, usted no suena igual a Vitaly Sánchez, esa voz que está en la canción a la voz de la Vitaly, que uno ve todos los días en plataformas, en contenido de YouTube. Entonces, dejen, señores, de meterle tanto autotune, tanto efecto a las canciones para que el público pueda asimilar de que esa es la persona, de que esa es su artista, de que esa es su influencer, de que esa es la persona que la motiva a seguir. No le metan tanto autotune, porque en vivo se van a convertir en un disparate. En vivo va a ser otra persona que va a interpretar las canciones y el público se va a decepcionar y va a dejar de seguir a esos artistas o a la misma Vitaly que realmente no se conoce la voz de Vitaly ahí, realmente. Muy bonita la canción, un estilo con los colores de Karol G, a los estilos Karol G, siguiendo esa línea, cayéndole atrás a esa línea. Ojalá podríamos tener la Karol G dominicana. Ojalá. Ojalá. Pero con ese estilo así realmente, con tanto efecto, con tanto autotune, no creo que podamos comparar de que la Karol G dominicana versus la Karol G de Colombia. No, el éxito de Karol G realmente no depende de que se haga una canción creada en un estudio con autotune y que después ella no pueda realmente interpretar en vivo. El éxito de Karol G es por su voz natural. Que usted la escucha y escucha una canción de ella y usted sabe que esa es Karol G la que está cantando. Pero aquí, en la canción de Vitaly Sánchez, usted escucha la voz de Vitaly Sánchez y escucha la canción y usted dice Contra, pero estoy buscando como la esencia de la voz de ella. Estoy viendo a ver dónde se parece a Vitaly Sánchez y no encuentro la voz de Vitaly Sánchez en la canción. Esa voz de Alofoque Radio Show no se parece en nada, no me da el tono, no me da ese tonito de Vitaly porque le meten demasiado efecto. Y luego, repito, en los en vivo, en los programas, en los shows, tienen que doblar y hacer creer que están cantando para que el público no se decepcione. Y eso pasa mucho. La canción está muy bonita, repito, está muy chula, suena bien. Fue un maestro que colaboró con Vitaly, DJ Sammy. La canción está extraordinaria, pero tiene demasiado efecto. Y es un reggaetón que realmente el dominicano, ojalá, se apeche con esa canción de ella. Ojalá ella sea la excepción y pueda tener éxito. Porque así como consumimos realmente contenido y canciones extranjeras, vamos a apoyar lo de nosotros. Vamos a apoyar ese estilo, ese reggaetón, ese reggaetón como suave, como romántico, de ella, aunque es como una canción como media suave, pero como guerreando, tirándole a la demás. No sé si es realmente para el Edificio Rojo o para el movimiento urbano. Ella es la reina. Ella se identifica como la única reina, aunque puso nombre del edificio. De ahí para adentro ella es la reina. Vamos a ver, señores. Ojalá Vitaly se lleve de los consejos la crítica constructiva que le estamos haciendo y que para la próxima canción haga un dembow, haga algo movible, haga algo barrial para que se identifique realmente su fanático y no le metan tanto efecto que es lo que realmente decepciona al público y jode a los artistas. La canción está dura, pero queremos ver otra Vitaly Sánchez con una voz más natural, con menos efecto y metiéndole más al bloque, rompiendo realmente. Eso esperamos, que no solamente se vaya por esa línea y eso. y vamos a ver a Vitaly a ver con quién es que va a competir porque ahorita se debordan la fémina tirándole celosa realmente de su música y comienza el fronteo, comienza la guerra, comienza a tirar. Vamos a ver si es verdad que tú tienes talento para permanecer y para pertenecer y permanecer en este movimiento urbano que es muchas veces tan complicado y más entre ustedes y las mujeres que muchas veces ni se apoyan. Más fácil se van por el lado del fronteo, de la tiradera que apoyarse porque entre los varones sí hay apoyo pero entre las mujeres muchas veces hay mucho ego, mucha cosa. Esto es analizando la canción de Vitaly Sánchez la para de todo. Mequite, digan ustedes cómo está la canción, si está dura, si está buena, si realmente vale la pena, si se identifican con ella, si ella tiene que seguir con ese estilo o debe cambiar su estilo. Lo dejo a conciencia de cada uno de ustedes. Opinen ustedes. Mequite para ponerte la TV.